La soledad de Medellín durante este puente festivo fue aprovechada por Empresas Varias para realizar una jornada masiva de limpieza en vías principales y en el centro de la ciudad. Como Medellín se quedó prácticamente vacía, Empresas Varias aprovechó para darle una mano adicional a vías y separadores. Y en los corredores que llamamos despartillo, que es una limpieza profunda, es quitarle toda la grama a los separadores, adicionalmente a todas las rotondas de los corredores viales, como la regional entre la 30 y Barranquilla, la avenida oriental, toda la anilla del ferrocarril entre Barranquilla y la 30. La idea es que la ciudad luzca y reluzca en este comienzo de año, que inició con poca gente en las calles. Algunas zonas del centro también fueron intervenidas de manera especial. Por el tema de la cuarentena y por ser festivo, aprovechamos con todos nuestros recursos de hacer unas limpiezas diferenciales, como en el Chagualo, Barrio Triste, La Valladera, en todos los paseos del centro de la ciudad y en todos los pasajes. Una ciudad sola a la que hay que aprovechar para darle una mano de belleza y limpieza.